Hola mis chicas lindas, chicas bellas, chicas preciosas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Chicas, en este videito les quiero compartir mis favoritos del mes de enero, así que si quieren ver lo que me ha encantado para el mes de enero, vamos a empezar. Ok, chicas, hay tantas cositas que tengo aquí en una caja que tengo enfrente de mí, y les voy a compartir en ningún orden en particular, así que vamos a empezar con el lápiz labial que me ha estado encantando, y es el que cargo ahorita, y es de Colourpop, y es en el color Tully. Chicas, me encanta, como ya les he dicho, este color, me encanta como se ve, y también me gusta porque dura muchísimo, dura todo el día, y este es el que me ha encantado casi todo el mes de enero. Ok, otras cositas que me han estado encantado, encantado, encantando, encantado, chicas, es este lineador blanco, y como ustedes ya saben que me levanto temprano y tengo que ir a trabajar, y durante el día lo que quiero verme es un poco despierta, a veces no duermo lo suficiente, chicas, porque ya saben que trabajo en tiempo completo, y mi trabajo no es tan fácil, y tengo que sentirme y verme despierta, así que este delineador blanco me ayuda muchísimo a que se me vean los ojos más grandes, y que me vea más despierta, y este es de la marca Italia, y es en el color blanco, y me encanta porque ayuda muchísimo a que se me vean más grandes los ojos, como les digo, y lo pueden conseguir en cualquier farmacia, este color, un color blanco. Ok, chicas, otra cosita que me ha estado encantando, y ya saben todas, de mi base favorita, preferida del momento, de todo el mes de enero, es esta de L'Oreal Infallible Pro Matte, chicas, me encanta, como ya saben, esta base me dura todo el día, y si me deja el terminado mate, y lo que me encanta es que no se siente esta base, y es, no te deja como aceitosa la cara, así que eso me encanta, y también que no me ha dado brotes de acné, y eso es lo que me gusta, siempre busco una base que sea económica, buena, y que no me dé brotes de acné, así que esta me ha encantado muchísimo, chicas. Ok, otras cositas que me han encantado, son unos delineadores de la marca Wet n' Wild, chicas, estos me encantan, porque estos, usualmente yo me pongo delineador, así como gel, o algo más grueso, cuando les grabo, o cuando es un evento especial que tengo que ir, que me quiero ver más arreglada de lo usual, y estos me encantan, son de la marca Wet n' Wild, y son de los nuevos que han sacado, porque ellos han sacado muchos productos, y muchos de los productos que ellos han sacado ahorita, creo que son hasta mejor de los productos que ya hay, que son súper caros. Chicas, estos colores son muy, muy buenos, miren, este es un café oscuro, y chicas, les puedo decir, miren, la punta de este, de este delineador, es perfecto, más si tienes problemas como yo en aplicar el delineador, yo no soy una profesional, como ya les he dicho, mi maquillaje no es perfecto, y estos me ayudan muchísimo a aplicar el delineador, y si quieres una línea muy delgadita, este te va a ayudar muchísimo, porque miren la punta, y me encanta porque hace que la aplicación sea más fácil, y este otro también de Wet n' Wild es súper, súper negro, pero miren, chicas, qué lindo este, parece un marcador, y lo que me gusta es que este lo puedes hacer una línea súper delgada, aquí les hice, una línea súper delgada, o la puedes hacer una línea súper gruesa, y eso es lo que me encanta, porque este lo puedes usar como dos, para hacer líneas delgadas y líneas gruesas, y me encantan porque son muy económicos, y como ya les he dicho, de esta marca me encanta de Wet n' Wild, porque siempre están inventando cosas nuevas, y me encanta porque también estos productos no son experimentados en animales, y eso es lo que me gusta, y también tienen una línea nueva de brochas, y chicas, estas brochas me han estado gustando para todo el mes de enero, porque ya les dije, yo quería agregar y hacer mi colección de brochas más grande, y estas son perfectas porque son económicas y son de muy buena calidad, no solo porque sean baratas, van a ser, no van a servir, pero sí son económicas y sirven muchísimo, chicas. Ok, otras cositas, como ya saben, chicas, ya no puedo aplicar mi base sin estas esponjitas, han sido mis favoritas por el mes de enero, disculpen, y chicas, son muy económicas, y si no las han usado, traten de usar una y después me comentan abajo, si les ha gustado cómo se aplica la base, y como les he dicho, no solo aplico más fácil la base, sino que mi rutina de ponerme mi maquillaje es más rápida, porque, no sé, esto hace que mi maquillaje, que la base me la aplique más rápido, y sea mejor. Ok, otras cositas, chicas, son este, como, dice mascara, pero para mí es como un gel para las cejas, como ya les he dicho, mis cejas son muy delgaditas, y no son muy gruesas, así que tengo que aplicar un poco de gel, y lo que me encanta es que hacen como que tenga ese efecto de más bello, más pelitos en las cejas, y eso es lo que me gusta, y esta es de la marca Maybelline, y es en el color blonde. Ok, otras cositas, chicas, también que hacen mi rutina que sea mejor, son estos bálsamos para los labios, tengo uno que es para exfoliar los labios, como, yo uso varios de estos labiales durante el fin de semana, y siento que me resecan muchísimo los labios, así que me encanta exfoliarme los labios, les enseño cómo se ve esta, miren, tiene como granitos de, no sé si es azúcar, o no sé que sea, pero eso es lo que te ayuda a exfoliar los labios, y después me aplico este, que es un bálsamo, y huelen riquísimos, chicas, y son de Victoria's Secret, y este es para hacer que tus labios se sientan más suaves, y de verdad que hace una gran diferencia exfoliarte los labios, y aplicarte un bálsamo que te ayude muchísimo a suavizarlos, ok, y dos colores de uñas que me han estado encantando para todo el mes de enero, son estos de Essie, ok, son estos de Essie, me encantan chicas, disculpen que se me está yendo la voz, pero como hablo todo el día, les estoy grabando ya en la tarde que llegué del trabajo, así que, son estos colores chicas de Essie, y este es en el de la marca, a mí, el color minimalistic, es como un rosadito, un rosadito pálido, y me encanta, es este el que cargo, me encanta porque es apropiado para yo usar para el trabajo, o para usar diario, y también este, que se llama, Cocktails and Coconuts, miren que lindo, es como un beige, un beige muy muy lindo, también muy neutral, que se puede usar diario para el trabajo, ok, y chicas, un champú que yo ya he tenido ganas de usarlo, y lo compré para el mes de enero, es este de la marca Macadamia, ustedes ya saben que esta marca es súper buena para el cabello, si tienes cabello reseco, y quieres mejorar la textura de tu cabello, estos productos de Macadamia son súper buenos, y este me encanta porque es un champú y acondicionador en uno, chicas, y miren que grande está la botella, y este me encanta porque tiene diferentes clases de aceite, que van a nutrir y mejorar la textura de tu cabello, así que este me encanta, y huele riquísimo, huele a limpio, eso es lo que me gusta, y siento que el cabello me ha crecido un poco al aplicarme este, y lo que me encanta es que el proceso de lavarme el cabello es más fácil, porque dos en uno, así que me encanta este, y este lo puedes conseguir en cualquier farmacia, droguería, pero yo lo compré en Bath & Beyond, ahí venden cosas también de productos de belleza, chicas, unos perfumes que quería compartir con ustedes, a quien no les gusta oler rico, y tener un perfume súper súper rico, este huele, oh my God, chicas, huele riquísimo, es de Gucci, y se llama Guilty, miren que lindo está el frasquito, ya me lo estoy terminando, y chicas, solo me aplico un poquito todos los días, antes de ir a trabajar, y todos los días alguien me pregunta que que perfume cargo, donde lo compré, y chicas, miren que pequeño es el frasco, y dura muchísimo, porque lo he estado usando todo el mes de enero, y lo que me gusta es que cabe en cualquier bolsa o cartera, así que está súper bonito, y este lo compré en Macy's, así que, creo que lo puedes encontrar ahí, otro perfume, chicas, que de verdad, me encanta, me encanta, y es este, que se llama Alien, o Allian, pero chicas, este no lo uso todos los días, pero sí lo he estado usando durante el mes de enero, pero no todos los días, porque está un poco cariñoso, carito, este costó 130 por este frasco de dos onzas, y lo compramos en Nordstrom, pero chicas, es un olor riquísimo, que no sé ni cómo explicárselos, lo tienen que ir a oler ustedes mismas, ay, riquísimo, chicas, lo tienen que oler, y ponérselo ustedes, oh my God, chicas, huele rico, pero no lo uso todos los días, porque no lo quiero gastar, así que, ha sido uno de mis favoritos, otra cosita para el cabello, chicas, es un aceitito, que se llama Argan Oil, y chicas, esto solo me lo aplico en las puntas, cuando salgo del baño, y tengo el cabello húmedo, o mojado, me lo aplico en las puntas, y me lo seco, y mi cabello de verdad, no tiene frizz, así que me encanta esto, y miren que pequeñito es, el frasquito, o el bote, y lo he usado casi todo el mes de enero, y todavía me hace falta un poco, así que, se los recomiendo, si andan buscando un aceite para las puntas, ok, chicas, otra cosita que quería compartir con ustedes, es, esta paleta de contornear el rostro, chicas, yo a veces no creía en contornear el rostro, a veces lo hago, y a veces no, pero siento que hace una gran diferencia, que hace que mi cara, se vea un poco más delgada, y este me encanta, es de Ulta, y esto me lo regaló mi hermana, para navidad, pero miren que lindos los colores, y hay colores para todos, los tonos de piel, y estos dos colores de aquí arriba, son para iluminar el rostro, y miren que lindos son esos colores, y a pesar de que son de Ulta, de verdad, tienen muy buena pigmentación, y son muy buen producto, y estos los pueden encontrar en cualquier Ulta, así que me encantan chicas, ok, otra cosita que quería compartir con ustedes, como este mes, me ha encantado estar haciéndome las uñas, es este, quita, quita esmalte de uñas, chicas, este es en el olor, lavanda, me encanta, super super bueno, y económico, $2.99, y creo que tengo, más de cuatro meses con este, y miren todavía lo que me hace falta, así que, $2.99, y me encanta, porque es un buen producto, de verdad que quita, todo, todo de los, pegamentos, más, más de los que tienen glitter, o brillo, eso, de verdad que ayuda muchísimo, y este lo compré, en Marshalls, ok chicas, otra cosita que quería compartir con ustedes, es más como accesorios, quería incluir accesorios, en mis favoritos de enero, uno de mis favoritos, ha sido este reloj, chicas, miren que precioso, este reloj, ya tengo años con él, pero, cuando uno compra algo de buena calidad, dura muchísimo, este fue un regalo, pero miren chicas, que precioso este reloj, es de la marca Oceanaut, y lo que me encanta, y otra vez, no me lo pongo todos los días, porque tiene diamantes, alrededor, de todo el reloj, y no me lo puedo poner, todos los días chicas, porque es demasiado, y pesa muchísimo, así que, no, para todos los días no, pero me encanta, cuando salgo, como a cenar, salgo con mis hermanas, con mi esposo, así que, está perfecto, este reloj, me encanta, y esto, yo sé que antes, lo vendían en Nordstrom, pero no sé, pero sí, les voy a poner abajo, en la descripción, cómo se llama, y este se llama, Bacara, y es de la marca, Oceanaut, así que, muy buena calidad, de reloj, porque creo que este costó, les voy a poner el precio, porque este creo que costó, como, tres mil dólares, pero miren chicas, es un reloj precioso, ok, otras dos cositas, también, que son como accesorios, que quería incluir aquí, porque, creo que también, es muy buena idea, usar accesorios, para hacer que un outfit, se vea mejor, y para mí, yo creo que, tener un buen reloj, una buena cartera, y tener unas bufandas, creo que hace diferencia, en el outfit, así que, esta bufanda, miren que linda, la compré en H&M, durante, navidad, cuando andaba yo, de compras, miren que linda, tiene, tigres, no sé si son tigres, los tiene gris, y unos como amarillos, cafés, pero creo que, esta va con todo, así que, te puedes poner, una camiseta, una bufanda, una bolsa bonita, y yo creo que, hace diferencia, en el outfit, así que, creo que es muy importante, y este me ha encantado, todo el mes de enero, ok, otra cosa, que me ha encantado, y que ya la, tengo mucho tiempo, teniéndola, pero, no sé, tengo muchas bolsas, pero siempre, me encanta esta, y creo que, es muy fácil, de usar, porque solo me la pongo, y, no tengo que andar, cargando nada, en las manos, y esta va, sobre el cuerpo, y me encanta, porque, hay espacio, para todo, aquí puedo poner, mi teléfono, mis llaves, y cabe todo, chicas, y me encanta, porque, el dorado, y el negro, me encanta, porque, hace que cualquier look, se te vea, más sofisticado, y que se vea, como que, ok, trataste, pero no trataste, pero se ve, muy bien, tu outfit, o cualquier, camisa, que cargues, una buena cartera, hace la diferencia, como les dije, tener buenos accesorios, es muy importante, si te quieres ver, como, lista para salir, así que, chicas, espero que les haya gustado, este videito, que no haya sido, muy largo, y disculpen, si se me iba la voz, pero como les dije, les estoy grabando, casi a las 6 de la tarde, después del trabajo, y quería hacerles, este videito, chicas, así que, espero se suscriban, a mi canal, si no se han suscribido, y me encantaría, que me le dieran, un like, a este videito, así que, nos vemos, hasta la próxima, bye.